Se que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarnos los miedos De carlos afuera Pintarse la cara En color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más El presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante, ya no le des mente Y abrazo pa' toda mi gente Ay, mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será Y así será Y la vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será 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 Y sentirás Que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Echarlos pa' fuera Pintarse la cara Color, esperanza Pintar el futuro con el corazón Sabe que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, esperanza Pintar el futuro Con el corazón Sabe que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, esperanza Pintar el futuro Con el corazón Sabe que se puede Que si se puede Se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Claro que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color, esperanza Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón También se puede Es con el código Pintarse la cara Una vez No, cómo la Se puede Querer que se pueda Querer que se pueda